a las autoridades para actuar de inmediato frente al ecocidio que se está produciendo en la Mosquitia con la ilegal construcción de una carretera. No entienden por qué cuatro instituciones del país no cumplen con su deber. Cuestionan incluso la complacencia militar frente al desastre, mientras el Ministerio Público continúa con su discurso de investigación avanzada. El tema de la presunta narcocarretera que se construye alrededor de la biófera del río Plátano sigue siendo tema de gran controversia. Y más ahora que el ministro de Defensa, Freddy Díaz Zelaya, aseguró que las Fuerzas Armadas solo actuarán cuando reciban órdenes de operadores de justicia. Fuerzas Armadas no es Fiscalía. Fuerzas Armadas no es Instituto de Conservación Forzada. Si la Fiscalía hoy pide a Fuerzas Armadas que se le acompañe, que se le lleve, Fuerzas Armadas está en vista para poderlo hacer. En ese sentido, el exfiscal del Ambiente, Mario Chinchilla, manifestó que el expresado por días lo establece el artículo 274 de la Constitución. Sin embargo, dice, esa no es justificación para no intervenir en el proyecto, pues cuando hay sospecha de delito flagrante, perfectamente puede actuarse de oficio. Las Fuerzas Armadas para intervenir en las competencias de otras secretarías de Estado requieren de su petición. Pero no es menos cierto que también cuando se cometen delitos que se considera que están infragantes, las autoridades de investigación, las autoridades del Sistema de Justicia y Seguridad pueden actuar de oficio. La sociedad hondureña cuestiona la pasividad de las instituciones para intervenir un proyecto que no ha sido autorizado por el Estado, pero el Ministerio Público aclara que las investigaciones están muy avanzadas y que cuando tengan nombres responsables, presentarán las acciones legales correspondientes. Los informes técnicos de los que va a estar compuesto parte de la investigación ya están muy avanzados en ese sentido. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente se está a la espera de que se pueda individualizar quién fue el que ordenó la construcción de este tramo carretero. No obstante, para este ambientalista, el hecho de que el proyecto siga su curso cuando existen al menos cuatro ministerios que pueden frenarlo solo denotan negligencia y colusión con un hecho ilegal que destruye el ecosistema hondureño, mientras el ingeniero forestal René Soto exige frenar lo que considera uno de los mayores desastres ecológicos de la historia del país. Tenemos varios ministerios, tenemos autoridades policiales, militares, fiscalías, cuatro ministerios que tendrían que intervenir y no digamos las alcaldías municipales que dentro de su área geográfica deberían en forma imperativa actuar, detener, detener y tratar de menguar ese desastre, ese crimen ecológico. Honduras necesita dar una respuesta positiva hacia el mundo para poder recibir la cooperación internacional y esto es un mal ejemplo, esto es un ecocidio que va a ser recordado por todas las generaciones de hondureños. El mayor desastre ecológico en la historia de Honduras es el no hacer nada con respecto a la protección de la diófera del hombre y el río Plátano. Hay que actuar ya. Sin duda las opiniones sobre esta carretera son divididas, pues hay quienes creen que abrirá las puertas al trasiego de drogas, mientras otros grupos defienden que traerá desarrollo a la zona, pero lo que sí es cierto es que está destruyendo poco a poco uno de los mayores tesoros ecológicos de Honduras.